Y por primera vez, aquí estamos, Marta Verónica y David Eduardo Marcando la diferencia, junto a Germancho Records Pero póngale sentimiento, póngale sentimiento Hasta no alcanzarte a ver, a ver si has volado Hasta no alcanzarte a ver, a ver si has volado Y hasta donde te irás, que destino llevarás Alitas quebradas, ya te habrás caído Y hasta donde te irás, que destino llevarás Alitas quebradas, ya te habrás caído Se irá el Gavilán, solo quiere recorrer Se irá el Gavilán, solo quiere recorrer Y aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí Alitas quebradas, ya no podrás volver Y aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí Alitas quebradas, ya no podrás volver Y aunque llores por mí, ingrato Volver contigo ¡Ja, ja, ja! ¡Eso nunca traicionero! Pa' que aprenda mi amor A no engañar Al cuartito de amarnos, la araña lo invadió Al cuartito de amarnos, la araña lo invadió Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverán Ya no creo que volverán ¡Qué pena que me dio! Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverán Ya no creo que volverán ¡Qué pena que me dio! Se irá el Gavilán, solo quiere recorrer Se irá el Gavilán, solo quiere recorrer Y aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí Alitas quebradas, ya no podrás volver Y aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí Alitas quebradas, ya no podrás volver Se irá el Gavilán, solo quiere recorrer Se irá el Gavilán, solo quiere recorrer Y aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí Alitas quebradas, ya no podrás volver Y aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí Alitas quebradas, ya no podrás volver Y aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí Alitas quebradas, ya no podrás volver Y aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí Alitas quebradas, ya no podrás volver